Hola, bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Jimena y soy parte del staff de Caballeros en Cosoles. Hablemos de David Alfaro Siqueiros. José Jesús Alfaro Siqueiros, mejor conocido como David Alfaro Siqueiros, es uno de los principales exponentes del muralismo en México. Nació el 29 de diciembre de 1896. Se decía que Siqueiros había nacido en Santa Rosalía de Camargo, en Chihuahua, pero la documentación oficial dice lo contrario. O sea, su acta de nacimiento dice que nació en Ciudad de México. Demostró interés en la pintura cuando era un niño. En 1907 realizó una réplica de la Virgen de la Silla de Rafael. A los 15 se mudó a Ciudad de México para estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria y por las noches estudiar en la Academia de San Carlos, o sea, en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Desde este momento comenzábamos a ver la inconformidad de Siqueiros con el sistema, pues por primera vez Siqueiros era parte de una protesta. Esta protesta sería contra el plan de estudios de su escuela y fue detenido por apedrear a su director. Entonces fue en 1913 que se matriculó de la Escuela Al Aire Libre en Santa Anita. En 1914 Siqueiros tenía alrededor de 17 y 18 años. Siqueiros se unió a la Revolución Mexicana, se listó en el ejército de Venustiano Carranza y alcanzó el rango de capitán. Fun fact, existe una teoría que dice que Graciela Amada, su exesposa, que por cierto se casó con ella en este mismo año, le recomendó a Siqueiros usar el apodo o nombre de David por el David de Miguel Ángel, pero obviamente esto solo es una teoría. En 1919 viajó a Europa, donde estudió el barroco y el renacimiento, además de que estudió vanguardias europeas como el cubismo, fobismo y dadaísmo. En el libro de Siqueiros, His Life and Works, Philip Stein sugiere que sus obras se vieron influenciadas por Paul Cezanne. Al regresar a México en 1922, José Vázquez Concelos le pidió decorar los muros de la Escuela Nacional Preparatoria, dando lugar a su primer mural, Los Elementos. Esta obra no refleja sus ideales, pero es precursora de lo que haría más adelante, además de ser una de las primeras pruebas de Siqueiros, con el dinamismo y perspectiva. En 1923 fundó el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores. Los ideales de Siqueiros le causaron problemas, pues dejó de tener comisiones y lo llevaron a ser arrestado múltiples veces. El Partido Comunista de México detuvo el financiamiento de Morales y junto a este partido, Siqueiros se unió. En 1932 fue expulsado de México por un periodo de seis meses. Durante este tiempo fue a Los Ángeles y recibió una comisión para un mural para el Distrito Histórico del Pueblo de Los Ángeles. Le pidieron una obra alegre, pero Siqueiros pintó América Tropical, oprimida y destrozada por los imperialismos. Causó mucha controversia y fue encubierta casi de inmediato, pero en 2012 se inició un proyecto para restaurar la obra. En 1936, en Nueva York, Siqueiros abrió Siqueiros Experimental Workshop, donde probó distintas técnicas y nuevos enfoques de pintura como el dripping, que impactarían a Jackson Pollock, una de las principales figuras del expresionismo abstracto y que también formaba parte de este taller. Por mucho éxito que este taller tenía, Siqueiros lo cerró, pues fue a combatir en la Guerra Civil Española. Obtuvo el grado de teniente coronel y recibió el alias del coronelazo, que es el nombre de su autorretrato más famoso. En 1941 organizó un atentado contra Trotsky y bajo la protección de los Rivera Calo, fue refugiado. Este atentado lo manda a un nuevo exilio y se dirigió a Chile, de 1941 a 1943. En 1944 regresa a México, donde sigue su carrera como moralista y publica el libro No hay más ruta que la nuestra. Durante el periodo donde ocupó el cargo de presidente del Comité de Presos Políticos y la Defensa de Libertades Democráticas, fue acusado de disolución social y lo condenaban a prisión en Lecumberri de 1959 hasta 1964. Dejó muchos proyectos sin terminar, pero mientras estuvo preso, nuevamente regresó a explorar la pintura de Caballete. El proyecto de la pintura mural para el Polifórum de Ciudad de México lo consolidó como representante de la cultura mexicana. David Alfaro Siqueiros murió el 6 de enero de 1974 por cáncer. Sus obras se caracterizan principalmente por el dinamismo y el movimiento, por su preferencia a los morales, el uso de primeros planos y una coloración intensa, exploración de espacios o lienzos no convencionales, además de apoyarse en recursos fotográficos para referencia. Algunas de sus obras más representativas son Los Elementos de 1922, Retrato de la Burguesía de 1939, Tríptico de la Democracia de 1945, La Marcha de la Humanidad de 1971. Algunos de los textos fundamentales de David Alfaro Siqueiros son tres llamamientos de orientación artística actual a los pintores y escultores de la nueva generación. Publicado en 1921, Manifiesto en la Guerra, Arte de Guerra, publicado el 18 de enero de 1943 en Santiago de Chile. En 1914 se casó con Graciela Amador, pero en 1929 termina su relación e inicia una relación con Blanca Luz Blum, con quien estuvo seis años y en 1935 termina su relación. Tres años más tarde el amor vuelve a llegar, por tercera vez, y se casó con Angélica Arenal, con quien tuvo una hija llamada Ariadna, Alfaro Arenal. Recuerden que la tercera es la vencida. Y recuerda, si te gustó, darle like, comenta, comparte. No te olvides de seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y obviamente aquí. Entonces sí, es arroba caballero cinco soles cinco con número y nos vemos a la siguiente.